es discriminatorio viceministro de trabajo señala que el despido del locutor de tropicana cali sería ilegal según el funcionario del gobierno puede considerarse como un abuso a despedir sin justa causa tras las polémicas declaraciones hechas por el ahora ex locutor de la emisora tropicana francisco paco ramírez las cuales causaron su despido de esa cadena radial el viceministro de trabajo es bien palma fijó su postura ante el hecho y aunque repudió lo hecho por ramírez también argumentó que el despido sería legal en su cuenta de x palma a través de este caso aprovechó para dar una pedagogía alrededor de derechos del trabajo a los internautas en principio se refirió a las fuertes aseveraciones e insultos que ramírez también conocido por su personaje como la tía inés hizo en contra del presidente gustavo petro y de su compañera de trabajo repudiable lo hecho por el periodista ofender y calumniar a nuestro presidente abusando del derecho a la libertad de expresión raya en el delito y contraviene varias normas laborales incluyendo las asociadas al acoso laboral escribió el funcionario de gobierno en un trino sin embargo según el viceministro de trabajo desde el punto de vista del derecho al trabajo este despido sería ilegal en lo que hacen la mayoría de empleadores del país evitarse pretermidir el debido proceso pagando una indemnización barata que queremos subir en nuestra reforma laboral explicó palma sobre el despido de ramírez y agregó a lo anterior en lo que también puede considerarse como un abuso a despedir sin justa causa que contrario a lo que dicen la mayoría de empleadores y sus abogados ese no es un derecho argumento y concluyó en el trino pedagogía alrededor de los derechos en el trabajo en sus redes sociales el viceministro recibió más de un reparo por su postura pero él siguió explicando con ejemplos el derecho laboral inventemos un caso similar y probable la periodista defiende al presidente y al gobierno o dice algo respetuoso pero no le gusta al dueño del medio la despiden sin justa causa es un despido por razones políticas discriminatorio inconstitucional expresó